La verdad que es una alegría enorme, creemos que es un éxito total, 117 individuales, 20 equipos de posta, un total de casi 80 corredores, hasta acá viene todo redondito, todo bien, hemos tenido un nivel excepcional, tanto en caballeros como en damas, y posta muy muy buen nivel, así que el balance es muy positivo. Más allá de que ganó un roquense muy bien posicionado los atletas de Cervantes. Sí, la verdad que uno agradece a todos los atletas que nos vienen a visitar, a los de Neuquén, Roca, Allens, Cipolletti, Villa Regina, Plotier que trajo una banda de chicos y chicas que vinieron a competir, y por supuesto los cervantinos que todos los años están, ellos saben el sacrificio que nosotros hacemos para hacer esta carrera, el esfuerzo que es, y nos acompañan, nos apoyan, que es la forma de hacer esta carrera. Me encanta porque es una carrera que siempre, siempre, con todos los años ha crecido un montón, y bueno, yo también me formé acá, y de alguna manera retribuir los años de tantas carreras, y formarte, y hacer, y poder salir afuera. Creo que hoy hay muchos atletas y triatletas que han hecho lo que hice yo, y corriendo a nivel internacional también, y de la zona. Así que, por eso me gusta estar en Cervantes, a ponerme a tono para lo que va a ser la pera, el primero de febrero, y el triacross de la manzana, que es la carrera que estoy esperando, porque, bueno, este año vamos a tener la presencia de Gonzalo Telechea, un triatleta olímpico, nos ha representado a nivel internacional y olímpico, así que medirnos con él va a estar buenísimo, pero va a estar duro porque va a haber que sufrir bastante, así que, bueno, estas carreras sirven para ponernos a tono. Lindo, lindo, la verdad que fue un triat muy rápido, la natación eran 800 metros, y bueno, la verdad que fue, había crecido el río, así que fue muy, muy rápida, muy explosiva, la bicicleta también se viajó muy rápido, me costó mucho recuperar la bici porque, bueno, salí mal en el agua y, bueno, tuve que entrar a apretar en la bici, y a pie me costó un poquito, porque, bueno, había dejado mucho en la bici. La gente acompañó, la gente acá y allá arriba, ¿quién iba a decir que iba a haber gente arriba del circuito? Es decir, en tramos, tramos bastante alejados, de trepadas, había gente que se hizo llegar como pudo en vehículo, en motito, bueno, para alentar, para dar agua, para estar ahí. Sí, mirá, voy tratando de empezar a disfrutar un poco de esto, después de tanto tiempo, más vale, yo largo y yo quiero estar adelante, pero bueno, voy tratando de disfrutarlo, voy tratando de ir disfrutando esta actividad que la vengo haciendo hace tantos años y me causa tanto placer, tanto orgullo. ¿Te gustó el recorrido? ¿Ya lo conocías? Sí, es un recorrido más o menos el que se hace todos los años, un recorrido muy lindo, una bicicleta muy dura, depende de mountain bike y bueno, a mí me favorece porque es un parcial de natación corto y bueno, el pedestrismo también es acorde a las otras distancias. Una carrera linda, bien proporcionada. Lucas, ¿cómo viviste este día? La verdad que es una carrera muy dura, muy dura la bici, muy cortita la natación y se sufrió mucho. Sí, la verdad que es un nivel muy bueno, si te fijas los 6 y 7 primeros hay 4 o 5 de Cervantes, así que eso quiere decir que están todos bien los chicos. ¿Cómo hacen para prepararse para este tipo de trías? ¿Entrenan acá en este lugar? ¿Recorren otros lugares? No, bueno, uno lo favorece que es conocedor de acá, el circuito es muy técnico, la parte de bici, así que conocerlo favorece mucho.